¿Qué es la banda de música? Pues lo vendemos con la sana intención de que los 10.000 libros que hemos hecho son unos pocos menos. Yo sé que se han quedado ustedes así un poco raros diciendo, ¿10.000 libros? No, hemos hecho unos pocos menos porque no nos daba para más. Pero bueno, si conseguimos vender, aunque sea 1.000, pues nos vendría muy bien. Así que no se han feriado nada todavía. Yo me he feriado esta mañana un cuchillo para cortar bien porque soy el que corta las cebollas y las cosas en mi casa. El bacalao lo corta mi mujer, como el que casi todo el mundo. O sea, me he feriado un cuchillo para cortar bien. Tengo unos que cada vez que tengo que cortar, pone el afilador y la verdad es que funciona muy bien. Lo he probado hoy y no lo tengo que devolver. Así que si no se han feriado nada, aprovechen, cómprenos un libro, un pin, que los pines también se lleva uno aquí en la oslapa y cuando, oye, lo hubiesen tenido hoy, no le habíamos cobrado nada por la silla. Claro, pero bueno, no se lo vamos a tener en cuenta. Los pines son a un euro. Y luego tenemos DVDs y CDs. Los que tenemos ahora son de un concierto que dimos en el lagar de nuestra cooperativa, la cooperativa Virgen de las Viñas. Y esto es todo música de zarzuela. Así que si quieren oír zarzuela, pues está grabado en vivo y en directo. Hay tanto Compardís para llevarlo en el coche o en casa y DVDs. Se ven muy bien. Vamos, se nota que somos nosotros los que tocábamos y todo. O sea que, así que, esos son a cuatro euros y cinco euros. Y nada más. Así que, ya saben, el libro cuesta un poquito más porque, ya digo, está muy bien hecho. Hay tropecientas mil fotografías y, digamos, toda la historia y todo lo que ha ido pasando, anécdotas, historietas. La banda de música es para, en fin, para contar y no parar. Así que, llévense un recuerdo a sus casas de todos nosotros. Bueno, vamos a continuar con este concierto y con Lucía Escribano, que, en fin, que espero que estén pasando una noche inolvidable. Muchas gracias. Aplausos.